ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Bienvenidos al sorteo número 6758 del Samán de la Suerte, para hoy viernes 4 de febrero nos acompañan las autoridades que supervisan este sorteo. A la empresarial y lotería del Cauca se ponen en funcionamiento las baloteras, suerte para todos. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efectiva a nivel nacional. En el departamento del Cauca acertemos y juguemos lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Muy atentos tenemos el ganador, es el 6, 1, 1, 3. Repito, 61, 13. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde que si quiere ganar, ganar de verdad, jueguele al Samán de la Suerte.